Para nosotros fue una reunión en la cual pudimos expresar todo lo que nos pasó en estos 50 días. Aparte, la característica de la reunión era la bicameral para dar explicaciones relacionadas a la ley de emergencia en seguridad. Más allá de eso, pudimos explayarnos todos porque vinieron todos los secretarios y darle las características de cómo estamos trabajando en este momento en seguridad pública. Bueno, los diputados que salieron dijeron que calificaron la reunión como preocupante, que no se justificaron los recursos que se usaron, los gastos que hubo después de esta ley de emergencia. Se le dejaron toda la documentación a ellos. Dijeron ellos que faltaba documentación para justificar justamente los gastos. Nosotros trajimos toda la documentación que justificaba a todos ellos. Está documentado que hoy, hablando de un porcentual, hay comprometido el 97% del presupuesto. Claro, pero eso es comprometido. Ejecutado en términos reales, Ministro. ¿Cuánto se ejecutó en estos 9 meses en los que rigió la ley de emergencia? Lo que sucede es que, por ejemplo, tenemos un montón de vehículos que están por entregar, que no lo damos como imputados, que están dentro de los talleres preparándose. Creo que estamos hablando de 200 y pico vehículos que tienen que terminarse. Nosotros no lo damos como imputados a esa cantidad. Es mucho, presupuestariamente, lo que tenemos que imputar cuando nos entreguen todos esos vehículos. La ejecución está. Nosotros les dejamos toda la documentación para que ellos lo analicen. Les expusimos que si necesitan otra reunión en el tiempo que ellos crean conveniente, no hay ningún problema en que nosotros volvamos a concurrir. Ahora, Ministro, ¿tienen miedo de que la ley se pueda llegar a caer? Porque está en la posibilidad de que finalmente la oposición considera que el gobierno no la utilizó correctamente. ¿Ustedes creen que es conveniente que esto se quite? La ley es hasta noviembre. Pero la pueden quitar antes. Sí, está bien, puede ser. ¿Pero por eso no le preocupa a usted que esto pueda llegar a ocurrir? No, no, porque está el 97% imputado. Está comprometido el presupuesto.